Jaime, buenas tardes. Ecuador, buenas tardes. Primero lo que tengo que decir es que... no sé qué tanto le tira la culpa a Mayra a su compañero, Tiburón. Cuando todo el mundo pudo presenciar, incluso en mi equipo amarillo, que ella estuvo al lado de Tiburón gritándole a Alex. O sea, no sé qué es lo que reclamas, Mayra, Jaime. La verdad me parece hipocresía de parte tuya que le eches la culpa a un competidor, a un compañero de tu equipo, cuando lo único que reflejaste o reflejaron con una estrategia suya, me refiero en cuanto a los hombres. Porque es verdad, Tiburón le estaba gritando a Alex. Y las personas que conocemos a Alex como competidor, que lo venimos siguiendo de temporadas atrás, sabemos que una de las debilidades de León es que le hablen en una competencia. Tiburón, capaz, él no sabe por qué él viene de unos realities de otro país. Él no lo puede seguir competencias de temporadas anteriores. Pero lo que sí me asombra es el silencio y la tranquilidad del capitán, del equipo rojo. Conociéndolo a Alex como competidor, estuvo siempre a un lado, porque él sabe que a Alex no se le puede gritar cuando compite, porque lo aturde, porque lo pones lento. Entonces, si el capitán sabía que Alex corría con esas desventajas, ¿por qué no fue capaz de comunicarle a su equipo que no le grite, que no le hable? Simplemente yo lo veo como una estrategia de su equipo, donde los amarillos no tuvimos absolutamente nada que hacer para que León salga eliminado.